Escúchame unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Siempre es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Di que sí Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Que un día marchó Lo descubrí Pues no me has olvidado Pues no dejo de pensar Y no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Por favor Por favor Di que sí Te amo Por favor Por favor Por favor Por favor CC por Antarctica Films Argentina